Traigo agua pa' beber por siempre Y madera pa' incendiar un témpano Tierra negra pa' que en ella siembres Un tallito de este amor que siento Traigo vida pa' lo que en ti muere Y una maca pa' me seno en el calor Ya no necesitas más, lo tienes todo Te lo tengo todo Todo, 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 todo Traigo arena pa' que te revuelques Y un cometa para darle celo al sol Traigo llama pa' que te caliente Por la noche cuando espese el hielo Tengo casa pa' que en ella finques Y mi mano pa' que cruce el lodo Ya no necesito más, lo tengo todo Si me tienes todo Todo, 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 todo No No